qué tal amigos soy su amigo chuchín hoy venimos directamente a la casa de nuestro amigo óscar sánchez y germain sánchez sonido súper congo hoy están en una fecha súper especial este 15 de septiembre celebrando sus 20 años de inicio como sonideros venimos a grabar el especial vamos a hacerles una entrevista que nos platiquen un poquito más de su historia de sus vivencias y esto aquí comienza solamente aquí en lucio tv este es su amigo chuchín suscríbanse denos like activen la campanita y no se pierdan nuestros vídeos y esto aquí comienza qué tal amigos ya nos encontramos aquí con nuestros amigos germain y óscar sánchez dinastía sánchez sonido súper congo celebrando sus 20 años como sonideros así es que vamos a empezar con esto mis amigos preséntense el gusto estamos con germain sánchez meneses locutor del sonido súper congo óscar sánchez meneses ingeniero de audio así es que ya son 20 años 20 años los que ya están celebrando ya muchos esfuerzos como fue que que inició sonido súper congo quien fue la iniciativa de los hermanos sánchez mi papá señor guillermo sánchez él fue el iniciador de este sonido él hace 20 años un poco más de 20 años se fue a los eeuu él es este músico lírico le gusta mucho la música pero pues nosotros no nos enfocamos en la música nos enfocamos en la música grabada se fue a los eeuu y regresó y compró un audio para un sonido y pues él se fue a los eeuu y nos dejó embarcados prácticamente hace 20 años iniciamos lo que es el sonido hace 20 años tú me dices que llegó te dejó los dejó embarcados con el audio pero ese audio de que constaba todos nosotros iniciamos desde abajo empezamos con cuatro graves y cuatro medios y hay con una poca de iluminación de la de antes de la nación azteca y así fue como iniciamos son un 15 de septiembre aquí en la juárez en el centro fueron los primeros bailes que se hacían porque pues antes no hacían bailes los 15 de septiembre y así iniciamos y ahí ahí empezamos y en ese entonces ustedes que transporte tenían porque hace 20 años es prácticamente en el 2000 es igual los recursos no eran los mismos del día de hoy que que utilizaban ustedes para transportarse en el nación de 20 años pedimos favor a un camarada que nos hiciera el favor de transportarnos y de vuelta y pues no era mucho audio son cuatro gavos y cuatro milímetros pero si tuvimos que pedir flete y hoy que qué tipo de audio cuentan que tienen hoy en su existencia que me pueden decir tenemos esto esto y esto para la gente exigente podemos llenar el lugar que ustedes nos indiquen no vamos ahorita ya contamos con 20 graves este 8 medios dobles esta iluminación robótica esta iluminación led estructuras también tenemos 15 metros de estructura la pantalla pantalla bueno pantallas de vídeo este y pues si nos hay más o menos hay la nos habíamos estancado un poquito pero esto es difícil hay que invertirle mucho si ustedes muy bien toman un punto muy fundamental en el que hay invertirle invertir 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 pero este es a base de esfuerzo y de tocadas que la gente los los ubica y dice no saben que al sonido me gusta y hay que llevarlo ustedes en su haber en qué zonas han ido a tocar que digan a hemos ido a tal lado a tal estado en su haber profesional ya como sonideros que que lados han han ido a visitar los que nos han mantenido en el ambiente sonidero principalmente es la juárez la villa de txontepec teyes tlaquilpa por donde guadalupe la huaca san agustín y aquí todos los pueblitos de la región y pues ya lejos lejos hemos salido hasta poza rica veracruz tulancingo actopan este el estado de méxico y son los lugares que más lejos más de este hemos ido más lejos ya pues lo que son aquí de la región busco el cayuca y esclahuaca tlaquilpa guadalupe santa maría san agustín todos de aquí por la región de vía de txontepec y en su haber como sonideros lógico que nos encontramos muchas veces equipos de audio más chicos equipos de la misma altura y de gama alta ya de renombre ustedes con qué equipos de audio han podido tener la oportunidad de que han alternado y que dice no pues llevamos en alto el nombre de super congo porque hemos estado con tal audio con tal persona pues no hemos sido en son de competencia hemos sido en son de compañeros no de trabajar con otros sonidos otros talentos que vienen atrás de nosotros y otros que están arriba de nosotros también va pues todos los del municipio de villa de colonia juárez también tiene su espacio este con nosotros y últimamente cuando con los compañeros o los barrios también en esta ocasión que pues nos han dado el orgullo de alternar con sonidos grandes super dengue gran combo si boné es lo que estamos trabajando últimamente lo que sonido super congo y ustedes tienen medios de transporte hoy en día digo ustedes empezaron con un flete ahora sí que como todos luchándole paso a paso hoy con qué tipo de transporte cuentan pues mira nosotros bueno antes este con puros fletes nos echaban fletes pero ya después mi padre nos mandó este dinero para comprar una camioneta esas tipo bien pimperitas y pues ya de ahí empezamos a cambiar por después tuvimos este tipo autobús después tuvimos un otro un camión de realidad ya más grande más que ese no es el lo que a mí me dio porque como era de realidad si hay que se nos mojaba el equipo y hay que estarle poniendo este lona y todo eso y hasta ahorita traemos un este ya esto un camión este caja seca tipo mudanza y hasta la fecha es el que hemos traído y más o menos hay nos no nos nunca nos ha dejado tirados ya tenemos 10 años con él para todos lados anda el transporte si hemos tenido muchas los beneficios cuando esté rentábamos pues era subir el audio bajar para tocar acabar de tocar subir el audio y volver a bajar en casa y así estuvimos buen rato cuando cambiamos de camión pues como todavía no completábamos rentábamos camión ya un poquito más grande será pelas lo mismo subir audio bajar audio en la tocada acabar de tocar y subir audio de nuevo y bajar a través todo ya en estos tiempos ya eran los ocho grabos es ocho medios y la estructura de la iluminación azteca era más vuelto igual lo sí 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 hemos batallado en lo del flete el transporte y ahorita con este camión ya ahí vamos vamos no pues ya son un equipo de audio ya armado porque ya traen luz robótica la robótica les da mucho mucha vista el audio pues igual ya ya andan armados es profesionalismo en el método de traer esta iluminación inteligente las otra imagen sí porque yo en lo personal los conozco prácticamente casi desde que empezaron yo ahora sí que no estoy tan chavo ruco pero ya voy para allá y los conozco ya de hace años que empezaron con turbos después metieron dobles mini roperos se podría decir no sé cómo se llamen eso sí me falta el dato porque no y hoy que ya los veo con luces robóticas con una buena periferia unos amplificadores pues ahora sí que respetables todos los amplificadores son respetables pero ya son gama más media alta que media pero dentro de lo que han vivido ustedes qué gratificación han tenido de del mundo sonidero que digan a esta esto me encanta no vamos este nosotros bueno para mí es tocar con ya hemos tocado con sonidos grandes pues eso sí me motivado a seguir adelante en esto porque sí sí me gusta y pues ya son 20 añitos que tenemos que ya que ahí la llevamos y vamos por más cuenta mucho igual no trabajar con sonidos grandes porque ya ves lo que te hace falta lo que puedes mover más adelante igual motivación pues todo el público que nos que nos ha apoyado nos ha acompañado hablando del público saludos a los angelitos negros de la noria pachuquita la familia rico de sanagustín zapotlán igual que últimamente nos ha dado mucho trabajo y pues a sus alrededores también va si es igual lo que nos ha motivado el apoyo de la gente las de la juara este también nos han apoyado mucho desde el inicio bueno eso es en parte a lo que es el público la familia para ustedes me imagino que igual tienen un gran apoyo de la esposa de los hijos en este caso de su papá de ahora sí que igual un señor aunque tengo la oportunidad de conocer de tratar del maestro ahora sí que un saludote para ustedes la familia que el lugar ocupa como es que los apoya por ejemplo a ti que todavía tus chavos están chicos ya chavos ya están grandes a ti en qué sentido cómo te trata la familia cuando tú dices me voy a ir a tocar y sabrá dios y llegas a las 6 de la mañana a las 7 o si llegas a las 8 o 9 de la mañana que qué rol juega para mí la familia pues los niños como están chicos todavía no se dan cuenta muy bien del asunto me desean mucha suerte de hecho yo ganas para que manden likes y poner mi esposa pues es verdad la bendición y el apoyo para seguir adelante gracias a dios y para ti oscar déjame paso para el medio para que no esté yo como salero atravesando de para allá y por acá para ti la familia que qué punto representa eso es muy importante para mí porque nos apoyan mucho se siente siente bonito no que apoyen en lo que a ti te gusta lo que a ti te gusta y este te echan la mano y si es este motivación y apoyos se siente no bien y para ustedes que todavía ahora sí que su señor padre señor memo todavía está presente qué lugar ocupa con ustedes de que los de crecer que van poco a poco qué consejo les ha dado a ustedes no vamos mira este mi padre bueno ahorita ya está retirado pero es un gran fue un gran músico y esto ya traemos de ahí la espinita no y pues como todos él siempre le ha gustado la música y los como sonideros este igual nos ha apoyado porque él fue el que nos echó la mano para iniciar este proyecto del sonido y pues hasta la fecha nos ha apoyado muchas gracias por su apoyo y su apoyo de todo económicamente porque él fue el que compró el primer audio fue el que no lo compró él totalmente él nos compró todo el audio cuando estuvo allá en el gabacho y nosotros ya empezamos a ser más grandes y más grandes y a ti tú qué experiencia tienes con tu jefe que digamos a mí me dio x consejos porque te diga no sabes que te falta esto te falta lo otro pero ahorita comentando lo de mi jefe no está aquí presente porque está un poquito malito se está recuperando pero yo creo que más adelante ya en una entrevista más estará con nosotros ya los tres juntos pues él siempre se siente orgulloso de nosotros porque hemos crecido a lo mejor no hemos crecido muy rápido pero poquito a poquito hemos poniendo una piedra un bafle para pasar pasito para seguir en el sonido y no está muy orgulloso siempre nos lo ha dicho está orgulloso de nosotros porque le hemos echado ganas y así es como aquí dos grandes amigos dos grandes vecinos pues nos muestran los 20 años que llevan frente a lo que es el equipo de audio frente a lo que es la locución y esto aquí comienza porque vamos más adelante vídeos de su 20 aniversario que está presente nuestro amigo nuestros amigos super congo nuestro amigo saúl fiebre mix nuestro amigo cholín quien más a los de la transmisión pero quien más va a estar super congo super congo igual claro que si más adelantito en los vídeos que siguen vamos a estar subiendo vídeos de la transmisión en vivo vía facebook live por dinastía sánchez ahí denles un like un me gusta aún me encanta sigan la página para que igual ahora sí que esto crezca crezcan ellos como sonideros como lo que son ahora sí que los que animan las las fiestas los que hacen buenos bailes y pues igual no se olviden de nosotros darnos un like compartir el vídeo producciones lucio que bueno pues nos ha apoyado también amigos lucio tv que hoy en el programa denle like compartan sus vídeos más adelante estaremos con él con más entrevistas y más sorpresas claro que sí y recuerden hay algo muy importante en cuanto lleguemos a los 500 suscriptores vamos a rifar una playera así como ésta entre los 500 primeros suscriptores vienen muchas sorpresas vamos a empezar con rifas cada 100 suscriptores en los 500 en los 600 700 800 y en los 1000 viene algo más especial así es que estén muy atentos en las rifas que vamos a tener de todos nuestros entre todos nuestros suscriptores y nuestros vídeos aquí con los hermanos sánchez no se los pierdan así es que nosotros seguimos y muchas gracias por ver este vídeo hasta el final hasta aquí por el momento